Bien, el Inter de Miami está intentando de todas las maneras reforzar al equipo alrededor de Leo Messi para esta temporada. Ha llegado Sergio Busquets, hay negociaciones con Jordi Alba y hoy ha salido otro nombre ilustre a la prensa que podría llegar al conjunto de Florida. Se trata de Andrés Iniesta que ha acabado su etapa, recordemos, en Japón tras cerrar su ciclo en el Biesel Kobe. Pero Manchego tiene cuerda aún para rato y está meditando su futuro con dos ofertas sobre la mesa, según ha apuntado Rakuno, el Inter Miami. La otra propuesta es de Arabia Saudí, si el excapitán del Barcelona aceptara recalar en el club de la MLS, se juntaría de nuevo con dos excompañeros suyos, Leo Messi y Sergio Busquets. Además, allí también podría recalar Jordi Alba que, como decimos, sigue avanzando su incorporación. Con el equipo de Florida, tal y como informó Mundo Deportivo. Además, el equipo está entrenado por Gerardo Tata Martino, que ya entrenó a Andrés Iniesta, al igual que a Messi y Busquets en el FC Barcelona. Paralelamente, Iniesta también tiene la opción, como decimos, de recalar en el fútbol árabe, que quiere potenciar su liga con grandes estrellas. Iniesta sigue teniendo un buen cartel, a pesar de su edad, 39 años, y en el país saudí también le están intentando afichar. Según afirma dicho medio, Iniesta tomará la decisión en los próximos días. Por otra parte, vamos con otra noticia relacionada con Leo Messi, y es que su sobrino, Tomás Messi, ha desvelado el lado menos conocido del crack argentino. En una conversación en el Twitch, tiro perfecto, el joven ha contado algunos aspectos de la vida familiar del jugador del Inter Miami. Asegura Tomás que Leo es lo que los aficionados ven en la televisión. Lo dijo con estas palabras, es como se ve. Una persona grandiosa, hace bastantes chistes, pero también tiene su momento tranquilo. Le dejamos descansar. En familia, lo trato como a uno más. Messi ha tocado la gloria, pero también ha pasado por momentos difíciles en su carrera deportiva. Algunos bastante complicados, algo que también ha padecido en familia. Lo hemos sufrido hasta un poco más. En los momentos feos que tuvimos, nos hemos sentido muy mal. Hemos pasado momentos feos. La familia, hemos visto a Leo llorar y nosotros nos caíamos. Ahora ya está, ya está. Para eso está la familia, para ayudar en los momentos complicados. Así siguió diciendo el propio Tomás Messi. También habló del nivel de competitividad que tiene el argentino. Es una máquina de competir. Una vez estábamos jugando en vacaciones, 3 contra 3. Empieza contando Tomás Messi en Twitch. En un equipo estaban Tomás junto a sus primos Mateo y Agustín. Y en el otro, Thiago, Benjamín, hijo de Rodrigo y Lionel. En un momento me sale tirarle un caño a Leo. No sé ni con qué lo hice. Le doy el pase a Mateo para el gol. Todo recontento, pero Leo se la tenía guardada para más adelante. No iba a olvidar ese túnel. Cuando pasa la próxima jugada digo, le salgo a ver qué pasa. Me limpió, me tiró un caño, vuelve para atrás, me tira otro. Así lo recordó Tomás Messi. Bueno chicos, el debate de si es mejor Messi que Cristiano o Cristiano que Messi está tocando a su fin. Después de que el Rosarino ya acumule 7 balones de oro y haya ganado el Mundial. Desde dentro incluso de Portugal tienen claro quién es el mejor. Y es que Deco, exjugador portugués y del FC Barcelona. Ha querido dejar su opinión al respecto. Con estas palabras, Argentina ganó el Mundial porque tiene a Messi. Para nosotros Portugal tuvo la mejor generación de buenos jugadores. Pero no tenemos a Messi. Así de claro y contundente se mostró Deco en declaraciones a TR Sport. Recordemos que hace pocos días, Gareth Bale, excompañero de Cristiano Ronaldo durante muchos años en el Real Madrid. También sorprendió al afirmar que Messi es el mejor jugador que ganó alguna vez la Champions League. Pero no todos opinan de la misma manera. Y en esta ocasión fue Gary Neville, exjugador del Manchester United y de la selección inglesa. Quien generó controversia durante un debate en Sky Sports junto al Jamie Carragher. Comentó lo siguiente, mi conductor me planteó la siguiente pregunta. Si fueras entrenador, lo cual no seré. Y tuvieras la oportunidad de elegir a cualquier jugador de la historia en su mejor momento. Para que entre al campo faltando solo 10 minutos y un cambio por hacer. ¿Quién sería? Pensé en Cristiano Ronaldo. Sin duda alguna elegiría a Cristiano Ronaldo. Así de contundente también se mostró Gary Neville. Pero no se quedó ahí y mostró sus argumentos sobre dicha cuestión. Comentando, observé sus estadísticas goleadoras. Y me di cuenta de que puede marcar con su pierna izquierda, su pierna menos hábil, con su pierna derecha. Desde larga distancia es el mejor depredador del fútbol mundial. Anota penaltis y si le lanzas un centro al área, también cabecea. Si pensamos en el impacto que un jugador puede tener y consideramos estas estadísticas. La elección es clara. Incluso se mostró más contundente Neville. Finalizando de la siguiente manera, respondiendo la pregunta que me formuló un caballero esta mañana. Creo sinceramente que Cristiano es el mejor jugador de la historia. Por su parte, Carragher no se queda atrás y mostró su apoyo al argentino. Messi, como futbolista, te transporta a un lugar en el que realmente no puedes creer lo que estás presenciando. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. ¿Alguna vez has visto a alguien tan hábil rematando de cabeza? ¿Alguien tan rápido corriendo? ¿Alguien tan preciso pateando tiros libres? Sí, ha habido otros jugadores muy buenos en esas facetas. Messi realiza acciones que nunca antes hemos presenciado, como sus asistencias y su capacidad para dirigir el juego desde su posición. Así rebatió Carragher a Gary Neville. ¿Y para ti quién ha sido mejor? Te leo en los comentarios. Seguimos con más noticias de Messi y vamos con una que llega desde Estados Unidos. Y es que Jorge Mas, dueño del Inter Miami, concedió una entrevista al periódico El País. Ayer hablemos de una parte. Y ahora vamos con la del contrato del argentino. Muchos habló en semanas anteriores sobre cómo sería a nivel económico el contrato del argentino con el equipo de Florida. Pero el mismo propietario lo ha desvelado con las siguientes palabras. Será de aproximadamente de entre 50 a 60 millones de dólares al año. Además, el jugador contará con una participación en el club, una porción de los ingresos televisivos y un porcentaje de las ventas de las camisetas. Además, Jorge Mas también habló sobre un aspecto familiar de gran relevancia en lo que se refiere al fichaje de Messi por el Inter Miami. Hay un aspecto familiar de gran relevancia. Messi estará en su hemisferio prácticamente en el mismo horario que en Rosario. Fue más importante convencerlo de la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mercado comercial más grande del mundo. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres ligas más importantes del planeta. Por último, señaló que estima que Messi tendrá una vida similar a la de Beckham o Michael Jordan después de su retiro. Lo dijo así. Me imagino un futuro para Messi después del fútbol muy parecido al de David o al de Michael Jordan. Podrá continuar su labor en un mercado que no dejará de crecer. Tendrá oportunidades que no existen en otros lugares. Vamos ahora a hablar de las declaraciones de un excompañero de la pulga sobre Leo Messi. Estamos hablando del centrocampista español Andrés Iniesta, que conoce profundamente al FC Barcelona y también al crack de Rosario. Si dependiera del manchego, el argentino habría regresado este verano a las filas blaugranas, pero finalmente eso no ocurrirá. Estas son las palabras de Iniesta. Habría sido bonito y especial que Messi regresara. Al final, cada uno busca la mejor opción y a partir de ahí seguramente vivirá una experiencia distinta a todo lo que ha vivido antes. Si eso es lo que le ilusionaba y lo que quería, seguro que le irá bien, al igual que le fue bien en todos los lugares donde estuvo. Así lo comentó en un documental llamado Iconos de Dazen. Y seguramente a Messi le irá bien, pero tendrá que tirar del carro fuerte solo llegar, ya que el Inter Miami ha empatado en este último partido después de siete derrotas que llevaba consecutivamente. Acumuladas anteriormente, el empate ha sido contra el Austin. Continúa en el último puesto de la conferencia este y no ha conseguido sumar tres puntos en la liga desde el 13 de mayo pasado, cuando venció al New England Revolution por dos goles a uno. Desde entonces no conoce la victoria. Vamos con la última hora de Leo Messi y es que desde el Inter Miami, desde Florida, son conscientes del boom que ha significado la contratación de la pulga. Por ello, el propietario del Inter de Miami habló acerca de lo que fue el fichaje del exfutbolista tanto de FC Barcelona como también de PSG, además de contar en entrevista al diario El País cómo se gestionó la operación. Lo dijo así en 2019. Empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo. Creo que viene con ganas de dejar huella y podrá hacerlo más allá del fútbol. Cuando se retire tendrá una participación en el club. Así lo adelantó el propio Jorge Mas, dueño del Inter Miami. Mientras la institución sufría en la liga norteamericana, los altos mandos de Miami estaban cocinando el fichaje que sabían que podía cambiar la manera de ver a la MLS y encontraron en Apple a su socio más importante para poder hacerlo realidad. Lo explicaba de la siguiente manera. Estuve tres años, un año y medio muy interesante. Muchas conversaciones con Jorge, lo vi hecho a final de mayo. David conversaba con Leo solo sobre temas futbolísticos porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha. Me pasé todo el Mundial en Qatar viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple. Para convencer a Messi, Jorge Mas sabía que no podían solamente traer al atacante argentino y ya. Es por ello que también desde hace algunos meses comenzaron a hablar con piezas que podían ayudar a Messi con la decisión. Y reconoció, hemos estado hablando con Busquets hace más de un año y medio. Además de confesar que también hay pláticas con el lateral Jordi Alba. Y vamos ahora con otra noticia que en este caso llega desde Barcelona. Y es que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido entrevistado en La Vanguardia. En una conversación donde sus palabras más destacadas han estado relacionadas con la economía de la entidad azulgrana. Con Messi de por medio. A pesar de que el jugador argentino se marchó del club hace dos temporadas. Y que este verano no ha podido volver. Laporta asegurado que tenemos pagos pendientes con él hasta 2025. Así lo dijo. Ha recordado que el salario que pactó con la anterior junta directiva el argentino era absolutamente desproporcionado. Cuando el club empezó a tener problemas para pagarle a partir de la pandemia del coronavirus. Messi aceptó diferimientos del sueldo para ayudar al Barcelona en los momentos más delicados. Este dinero, sin embargo, se le tiene que ir devolviendo poco a poco. Y lo comentó así Laporta. Lo que se le debe a Messi corresponde al diferimiento de la masa salarial que pactó con la anterior junta directiva. Y que produce pagos pendientes que se acaban en 2025. Se le está pagando religiosamente.